Catamayo progresa gracias al esfuerzo de su gente trabajadora y comprometida. Nuestra propuesta de trabajo está enfocada en mejorar la vialidad y ornato de nuestra ciudad, optimizando recursos. Es por ello que todas nuestras obras son construidas por administración directa. A la fecha hemos levantado 2.610 metros lineales de bordillos y 2.731 metros cuadrados de aceras, que se encuentran en el casco central. Calles 18 de noviembre, Olmedo, Juan Montalvo, 3 de noviembre, Las Canoas. Y vamos por más. Bien por ese trabajo incesante, fecundo, que lo viene desarrollando. Se ve las obras que él viene realizando desde su primer día de administración. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo.